Quiero beber los besos de tu boca como si fueran gotas del rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra vaciar locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Que estoy enamorada y tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien, y que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que sin naufrago me quede en tu orilla Donde el recuerdo solo me alimente Y que despierte del sueño profundo solo para verte Que estoy enamorada y tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Cojaré tus labios de agua apasionada para que dejamos sueños de la nada Que estoy enamorada y tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorada y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorada y que bien me hace amarte Y que bien me hace amarte